Hace tiempo que sueño con este momento, en el cual nuestras manos se encuentran y tú quieres darme un beso. Hace tanto tiempo que sueño con eso y mírame aquí, ahora mismo, contándote este secreto, que hace tiempo que vives en mi corazón y que pienso en ti, que escribo poesías de amor y yo, la verdad, no soy un poeta, ni siquiera me gusta. Pero no sé por qué me naces del corazón escribirte, decirte algo bonito. ¿Quizá me estoy enamorando? Hace tiempo que sueño con ese momento, vernos en un lugar tranquilo, tomando un café, paseando por la calle. No importa, ni dónde, ni cuándo. Lo único que me importa es estar contigo y hacerte sonreír. Tu sonrisa tiene esa magia que a mí me encanta, me fascina verte sonreír. Es adictiva, esa sonrisa. Te brilla la mirada cuando sonríes y es como que de ti sale una luz. Es precioso. El sonido de tu risa, el sonido de tu voz. Ay, ¿qué te puedo contar? Si eres la persona perfecta. Hace tiempo que sueño con ese momento. Y la verdad es que no sé cuándo va a llegar. Es posible que tú no tengas el interés, que no quieras ni siquiera saber de mí. Y yo no tengo el valor para ir y decirte todo esto. Ahora simplemente lo grabo aquí. Lo dejo al aire. Quizá el destino te lo lleve. Quizá el destino nos una de alguna manera. No lo sé. La esperanza nunca se pierde. Ojalá fuera más valiente. Y simplemente quería decir eso. Te llevo en mi corazón y sueño con ese momento. Darnos la mano. Mirarnos a los ojos. Y que nazca un beso. Tan sencillo como eso. Y tan difícil al mismo tiempo.